Miles de niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad circulan sobre motocicletas, bicicletas o corriendo en las carreteras de México, guiados por una antorcha, sorteando toda clase de peligro en las carreteras, además del sol, frío y hambre. Muchos por fe, otros como manda y algunos otros por tradición. Son los peregrinos guadalupanos que año con año recorren las vías de México para demostrar o renovar su lealtad a la guadalupana. Desafortunadamente, muchos no regresan a casa por los accidentes en que se ven envueltos. Pedalean cientos de kilómetros, muchos cargando entre los brazos o en la espalda los cuadros con la imagen de la Virgen o las esculturas de yeso que van desde los 10 centímetros hasta los 2 metros de altura. Se detienen en cada iglesia de los pueblos o ciudades que van atravesando, entregando una plegaria de agradecimientos o una petición. La fe se desborda en los pueblos de México y los peregrinos guadalupanos reciben ayuda en cada pueblo que pasen. Nadie sabe a quién se le ocurrió primero regalar algo de beber o comer a los peregrinos. Tal vez a alguno que recibió un favor de la Virgen u otro que pidió un milagro y pagó la manda antes que la divinidad realizara la acción. Lo cierto es que dar de comer a los peregrinos es un trueque de fe. Algunos guadalupanos nos compartieron por qué participan en las largas rodadas. Quería que no saliera a mi pueblo, pero lo van a buscar. Eso significa un milagro especial, la aparición de la Virgen María. ¿Qué te motiva? Puedes salir en polio. ¿Cuántos días pasas en carretera? Yo ya llevo nueve con esta. ¿Nueve? Mi casa personal por una promesa que tengo hecha. Si lo tengo hecha por doce años, ya me faltan dos años si Dios quiere. Voy a terminar ya mis doce años. Ya recorriendo todo el estado de Yucatán. Y ahorita ya empezando a recorrer todo lo que es el estado de Campeche, en Veracruz, y ya para llegar a DF. Nosotros hemos ido en varios lugares, pues la fe a veces. En las carreteras circulan por parejas, por grupos, otros más en caravana. Con cánticos guadalupanos y que al verlos pasar, se te enchina la piel. Llama la atención la participación de muchos jóvenes que tienen fe, que creen en la morenita del Tepeyac, para concederles un milagro o un favor, o por las malas acciones realizadas. Una Virgen de Guadalupe que no sabe de razas ni de clases sociales. La bomba para cuidar la actividad, herramientas, parches, resistol, las luces, coinas, todo eso, los chalecos, para que si nos agarra la noche, pues tenemos sirenas, tenemos reflectores, todo eso, para cuidarnos en el camino principalmente, porque uno se aleja más, porque ahí es más traficado allá. Ahí pasan trailers y todo. Costumbre, es la costumbre, la cultura que tienen las familias. Seguirlo cada año, desde niños, hasta los niños. ¿Y hasta Jopalchen? Hasta Jopalchen. Pues pasan muchas cosas, la verdad, a veces el peligro que podemos sufrir, o sea, como ahorita los compañeros no se quedan atrás, y yo me quedo atrás, como todos decimos, vamos todos y nos hacemos por favor. Alegría. Es la porción. ¿Cuánto días has ido a correr? Llevo a correr, no, este, seis años. Seis años. Ocho de cada diez mexicanos le ha rezado algún día a la Virgen de Guadalupe para pedirle algún favor. Y el 12 de diciembre es la fecha en que más gente asiste a las iglesias. Así cada año, pese al cansancio, a la crisis económica, social, moral, a la inseguridad permeante, los peregrinos no dejan de recorrer las carreteras de los distintos estados, municipios y pueblos de México.